Mario José Félix Alvarado, registrador del municipio de Don Matías, fue interceptado esta mañana por hombres armados, quienes le propinaron cuatro disparos en el barrio Manchester del municipio de Bello. Fue agredido por dos sujetos, afortunadamente la reacción del cuadrante se pudo capturar a los dos indiciados con el arma con que fue objeto en el atentado contra su vida el señor registrador municipal de Don Matías. El cuadrante de la policía en la zona logró capturar a media cuadra del lugar donde ocurrieron los hechos a los dos sujetos que provenían del municipio de Cisneros. En este momento en cuanto a amenazas, si hay o no, si existen o no, esto ya es un asunto que viene la policía investigando, lo cierto del caso es que el ciudadano vive en el municipio de Bello, se encontraba allí pues esperando la ruta de búsqueda, los lleva a su lugar de trabajo y fue cuando estos actores armados realizan este atentado que es reprochable desde todo punto de vista. El registrador que se encuentra en estado crítico fue trasladado inicialmente al hospital Marco Fidel Suárez y posteriormente por la gravedad del caso tuvo que ser remitido a la unidad de cuidados intensivos de la clínica del norte. Es importante resaltar la labor de la policía del cuadrante quienes se encontraban cerca al escuchar las detonaciones acudieron inmediatamente al lugar de los hechos y eso permitió entonces dar con la captura de estos dos delincuentes, de estos dos criminales para que puedan pues ser judicializados conforme establece la ley 906.